Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con muchísimo gusto Teo Martínez, está admitiendo para su programa de la charla. Le recordamos que todos los jueves en punto de las nueve de la noche tenemos una cita con usted y también agradecerle muchísimo su preferencia. Recuerde que la charla es un programa donde platicamos con gente protagonista del sur del Estado de México, pues personas, hombres y mujeres que se mueven en el ambiente de los deportes, en el ambiente musical, en el ambiente de la política, en el ambiente de los negocios y para mí el día de hoy es un verdadero privilegio presentar a Rosa María Gardoño Cienfuegos. Ella es presidenta electa que en los próximos días pues ya tomará su lugar como presidenta del municipio de Lubiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros transmitiendo para la charla. ¿Quién es Rosa María Gardoño? Rosa María Gardoño, pues una mujer de campo, soy esposa, soy madre de cuatro hijos. Muy bien. Pues ahorita presidente electa, me han dado la oportunidad el pueblo de Lubiano, en el municipio de él, que ahora sea la presidente electa. Y aquí estoy, este, con muchas ganas ya preparándome para tomar posesión y, este, y darles buena respuesta a nuestra gente que ha confiado en nosotros, la gente de Lubiano. Perfecto. Antes, antes de empezar la carrera política, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál era, ¿cuál era la actividad? Totalmente al hogar. Al hogar. Ok, muy bien. ¿Dónde naciste? En el Capire. El Capire es? En el Capire, Lubiano, a dos, tres minutos del pueblo de Lubiano. Muy bien, muy bien. Después, ¿te casas y te vas a vivir a Lubiano? Estuve viviendo un tiempo en Lubiano. Ok. De ahí, este, ahí tuvimos nuestro primer hijo, mi esposo, Alfredo Caimio Felipe, el presidente actual. Este, y, después de tener nuestro primer hijo, nos fuimos para los Estados Unidos. Tuvimos un buen tiempo allá, donde ya nacieron mis tres, otros hijos, mis, ¿qué? Es, Eduard, José Alfredo. Y, sí, no, esto, muy bien. Regresamos aquí. Estuvimos viviendo en Lubiano. Ahora, también estamos aquí en Lubiano, con muchas ganas de trabajar, de que Lubiano sea un pueblo diferente, un municipio diferente. Claro. Y lo hemos puesto con todo, las ganas de que cambie Lubiano, que Lubiano sea diferente, de que la gente lubianense esté contenta, que vea que usted tiene las ganas de trabajar, de darle respuesta a su confianza. Claro. Eres la primera presidenta. Así es. Primera presidenta. Ah, muy bien. Va a ser historia. La primera presidenta en el municipio de Lubiano. Habrá que recordar que Lubiano es un municipio nuevo. Tengo entendido que a principios del siglo fue cuando se independizó del municipio de Tejupilco, porque Lubiano dependía de Tejupilco. Así es. Y me parece que en el 2003, 2004, fue cuando finalmente, pues, ya se le dio la autonomía a este municipio de Lubiano. Lubiano se identifica por ser ganadero. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. Además, hay mucha agricultura también. La agricultura. ¿Qué se cultiva en Lubiano? Más es el maíz, el tomate, jitomate. Bueno, es una tierra muy bendecida, en la cual se da de todo. Así es, Lubiano. Les recuerdo a toda la gente que nos está observando a través de su televisión, a través de su dispositivo móvil, que estamos transmitiendo desde Cañadas de Nanchititla. Es la parte más alta de toda la zona de Lubianos. Tenemos una altitud de 2,100 metros sobre el nivel del mar. Eso dice el altímetro. Y es una mirada extraordinaria. Le voy a pedir a nuestro amigo camarógrafo que haga un paneo, haga una apertura de pantalla para que ustedes se den idea acerca de la panorámica que estamos observando. Debemos estar a unos 17 grados centígrados. La verdad que el frío cala un poquito, pero nada que no se pueda aguantar. Aguantar. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuáles son tus hobbies? No, exactamente, pues algo muy especial. Quizás salir a correr, quizás a la lectura. Caminar un poco. Caminar sí es lo que más me ha gustado, pero aún no tengo mucho tiempo para eso. No me doy mucho tiempo porque tengo muchas ocasiones. Ahorita pues estamos en seminarios. La verdad, pues hay bastante trabajo. Tengo el espacio como para dedicarme a algo. Exactamente. Ahorita lo que me estoy enfocando más es en esto de que ahorita voy a tomar sesión de la administración del municipio, entonces no tengo mucho tiempo. ¿Cuál es la comida preferida de la presidenta electa? No tengo comida preferida. Pero alguna que digas, esa sí la voy a traer con muchísimas ganas. Pues, exacta, exactamente, pues, que diga, tengo por esa preferencia, no es, me gusta toda la comida, me gusta. Claro. Toda la comida, no tengo preferencia por ninguna, pues, sí, tengo debilidad por la comida. Sí. Así es. ¿Tu música preferida? Me gusta de todo. Escucho de todo. Pero alguna que llegue, alguna que, alguna canción que digas, con esta yo, con esta, con esta me emociono. No, esta, Angélica, esta, no, esta me emociono. No sé si no es el nombre. Rocío Durcal. Rocío Durcal. ¿Pero con cuál canción? Bueno, casi todas. Todas. No tenía alguna preferida, pero... Sí, habrá que recordar que la española, Rocío Durcal, pues, hizo un legado aquí en nuestro país. y dejó, pues, muchos éxitos, ¿no? Todavía, ¿cómo no recordar aquellos que hizo dúo con Juan Gabriel, no? Toda una historia musical con Rocío Durcan. Pues vamos. Una de las cristianas que me gusta mucho es la música de Jesús Adrián Romero, música cristiana. ¿Es una música cristiana? Sí, sí, sí. ¿Es mexicano? La verdad, no sé, nunca me he puesto a investigar eso, pero sí me gusta mucho. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a atender a nuestros patrocinadores y regresamos con más de La Charla. Ahora hay una nueva opción de Internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital, más Internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco, para mayores informes al 724-267-1744, 724-267-1744. Cable Plus Digital, ahora Internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. La Prefra óptica y televisión. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado. ¡Gracias! ¡Gracias! En el Estado de México ya iniciamos la vacunación contra la influenza. Si eres adulto mayor, estás embarazada, tienes niñas y niños de 6 meses a 5 años o tienes un padecimiento crónico, no lo pienses. Acude a tu centro de salud más cercano. Protégete y protege a toda tu familia. Recuerda, la vacunación es segura y gratuita. Prevenir es salud. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo, oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuegos y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700 Prevenir es mejor que combatir. ¡Cuidemos nuestros bosques! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a cap.edomex.gov.mx-fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Esta Navidad queremos que sientas la magia de la naturaleza. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y ProBosque, invita a la Feria Navideña Edomex 2021. Un espacio donde encontrarás árboles navideños naturales, adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más. Cada vez estamos más cerca de ti. Este año, visítanos en nuestras tres sedes, Metepec, Ozumba y Valle de Bravo. Asiste con tu familia y deja que un árbol natural adorne tu Navidad. Firmes, resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de Internet por Fibra Óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital. Más Internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes, al 724-26-717-44. 7-24-26-717-44. Cable Plus Digital. Ahora, Internet por Fibra Óptica y Televisión Digital en alta definición. Fibra Óptica y Televisión Digital en Tejupilco. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado. Fibra Óptica y Televisión Digital en Tejupilco. De nueva cuenta, estamos de regreso para Canal 28 en su programa de la charla. Le recordamos que todos los jueves en punto de las 9 de la noche se proyecta este programa y lo invitamos para que se dé cita en ese espacio. Nos está acompañando la presidenta electa de Lubianos que en los próximos días va a tomar protesta como tal. Nos quedamos en que la música, pues, de Justa, Rocio Durcal entre ellos, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Qué otro hobby tiene la presidenta electa? Me encanta estar tiempo con mis hijos. Es uno de mis tiempos favoritos. Con mi familia, con mi esposa, mis hijos. Disfruto mucho así. Perfecto. ¿Cuáles van a ser las prioridades que tomes cuando seas presidenta? Aquí le vas a dar más atención. Pues yo creo que toda la gente se merece la atención. Claro. Toda la gente, porque todos los que me dieron su voto de confianza se merecen mi atención. Así que me enfocaré en toda la gente que confió en mí. Estoy contenta, agradecida con toda esa gente y quiero trabajar para nuestro municipio porque quiero que la gente esté satisfecha con la confianza que posee. Por supuesto. Hablando de las mujeres particularmente, ¿qué planes hay para darles atención, para satisfacer sus necesidades como amas de casa, como madres solteras, quizás hay jóvenes, mujeres que pues anhelan tener una carrera universitaria y pues no existen las posibilidades? ¿Cómo vas a trabajar en ese sentido? Pues buscar la forma de cómo apoyarlas. Sé que no es fácil, pero está en mi mente trabajar con los jóvenes que ya no, este... Yo siempre les hablé que no quiero que ya se vayan, que tengan que migrar. Porque aquí mucha gente tiene que irse a los Estados Unidos. Entonces, buscar la forma de que haya más empleo, de que también se enfoquen en el deporte, para que sus tardes sean más, más mejor, que tengan una buena calidad de vida ellos. Que haya trabajo, que sus escuelas estén bien también. Enfocarme también en poder apoyarlos en lo que puedan. Voy a hacer lo que se pueda. Buscaremos formas, como lo ha hecho mi esposo, para ayudarlos. Así también estaré yo enfocándome en eso. En el ambiente deportivo, hablando de igual de los jóvenes, ¿se planea abrir más centros de deporte? Sí, de hecho apenas estuve platicando con algunas muchachas que jugaban voleibol ahí en el pueblo. Y sí, estaban platicando, tocando a que hagamos más equipos, para que haya gente que se enfoque más en el deporte, que haya más en que se pueda entretener. Claro, perfecto. Muy bien. Pues algún mensaje que quieras enviar a la gente luvianense, que nos vea a través del Canal 28, o a través también de nuestro canal en Facebook. De igual modo, pues estamos en redes sociales, también estamos en YouTube. ¿Algún mensaje que quieras mandarle para todos? Pues decirles que me estoy preparando, que he estado tomando seminarios, y que estoy tomando totalmente todo para poderles darles respuesta a ellos, que han tenido esa confianza para conmigo, y que somos un equipo que en mi cabildo también ya se están preparando, que ya vamos a... Ellos también ya empiezan con seminarios para prepararnos, para darles buenos resultados. Pues muchísimas gracias. Totalmente agradecido con este espacio que nos has otorgado, pero principalmente le agradezco a usted que gentilmente nos favorece con el estarnos viendo a través de su pantalla chica. Saludos cordiales y estamos en frecuencia. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco para mayores informes al 724-267-1744 724-267-1744 Cable Plus Digital, ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado Cable Plus Digital. Hasta el primero. T secondíssim tiempo Frederick Cable Plus Digital C зло, tres sara y vibrantes Tiene rica 2, centímetric y circula con la historia, y consciouslynes a la absoluta en la soleil de publicidad. Cable Plus Digital, ahora internet por fruxaía, ¡Suscríbete al canal! En el Estado de México ya iniciamos la vacunación contra la influenza. Si eres adulto mayor, estás embarazada, tienes niñas y niños de 6 meses a 5 años o tienes un padecimiento crónico, no lo pienses. Acude a tu centro de salud más cercano. Protégete y protege a toda tu familia. Recuerda, la vacunación es segura y gratuita. Prevenir es salud. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo, oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuegos y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700 Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a cap.edomex.gov.mx-fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Esta Navidad queremos que sientas la magia de la naturaleza. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y ProBosque, invita a la Feria Navideña Edomex 2021. Un espacio donde encontrarás árboles navideños naturales, adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más. Cada vez estamos más cerca de ti. Este año, visítanos en nuestras tres sedes, Metepec, Ozumba y Valle de Bravo. Asiste con tu familia y deja que un árbol natural adorne tu Navidad. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de Internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital. Más Internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724. 26-7-17-44. 7-24. 26-7-17-44. Cable Plus Digital. Ahora Internet por fibra óptica y Televisión Digital en alta definición. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda con muchísimo gusto Teo Martínez transmitiendo desde la sierra de Nachititla para Canal 28, su programa de la charla. Recuerde que transmitimos todos los jueves en punto de las 9 de la noche. Le agradecemos muchísimo su preferencia. Estamos transmitiendo desde la caseta de vigilancia recién inaugurada. Se inauguró hace unos minutos. Y contamos con la presencia de autoridades de Pro Bosque. Y también estuvo el presidente municipal de Lubianos y la presidenta electa que en los próximos días va a tomar protesta. En este momento me está acompañando... ¿Cómo es tu nombre? Erika Carvajal Benítez, décima regidora. Décima regidora del ayuntamiento de Lubianos. Ella está a punto de terminar el plan de trabajo. Ya tengo entendido que el 31 de diciembre se acaba ya la gestión y entrará otra administración. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo este puesto que actualmente estás ocupando? Pues para mí fue toda una experiencia porque todos entramos novatos, pero con unas ganas de aprender. Tomamos cursos, capacitaciones para poder desempeñar el papel más que nada con el que confió la gente hacia nosotros. Se me aportó la comisión de salud y de panteones de salud porque soy enfermera. Ahorita ya llevo unos añitos retirada, pero igual para poder hacer las gestiones. Pues más que nada fue toda una experiencia. Y pues como fue pasando el tiempo, pues fuimos adquiriendo nuevos conocimientos. Lástima de que... Se va a acabar ya. Se va a acabar. Sí, sí. Pero dinos, dinos, Erika. ¿Quién es Erika? ¿Dónde naciste? ¿Es muy bien ese? Soy de Lubianos. Sí. Este, yo a los 15, a los 12 años emigré para Ciguatanejo por la economía más que nada. Sí, sí, sí. Me fui con mi abuelita, estuve tres años. Me cuidaba mucho mi abuelita que no fuera a quedar con un costeño. A los 15 años me vine, me casé niña. ¿A esa edad? A esa edad. Soy madre de cuatro hijos. Me encanta el deporte, hago zumba, salgo a caminar, bailar. ¿Te gusta el fútbol? No juego fútbol. Mi hija sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué equipo le vas? Pues me gustan las América. Córtale, amigo. No, no lo siento. No, yo lo veo, los pumas, pero también, pero también en América, pues es un buen equipo de fútbol. Sí, ¿y qué más haces aparte de la zumba, aparte de la caminata? Pues después de salir a caminar me tengo que preparar para mis actividades del día. Sí. Como soy madre también, madre pues soltera y como le digo, tengo mis hijos. El más chiquito. Tiene 13 años, entonces trato de dejar todo listo en mi casa para... Atender las actividades, ¿no? Mis actividades, sí. Y tratar siempre de llegar con la mejor atención hacia la gente porque ellos no saben si nosotros tenemos problemas o no. Y entonces hay que llegar con el mejor ánimo del día para poder resolver todos los problemas. Siempre tratando de darle un seguimiento a las peticiones. A veces no todas se logran porque son gestiones. Claro que sí. ¿Qué música escuchas? Me gusta mucho la música romántica. ¿Por ejemplo? Dependiendo del estado de ánimo. ¿Por ejemplo? ¿Cuál es tu grupo? Como... Este... Viento y Sol, Los Temerarios. Me encantan Los Temerarios. ¿Cuál canción te llega más? Uf. ¿Alguna? En este momentito no me acuerdo, pero tengo mi... Incluso cambié mi celular para poder meter canciones. Yo creo que trae un facilito como unas 3 mil canciones. Santa María, madre de Dios. Y cuando las escucho todas me las sé, pero así no de repente no. Se me olvidan. Sí, sí, sí. Pero sí, pura música romántica. Música romántica. Igual escucho de todas, este, corridos, rancheras, cumbias. Me encanta bailar las movidas. ¿Qué bailas? ¿Qué tipo de música? Sí, sí, sí. Me encantan las movidas y las rancheras. Ok. Aquí se baila mucho el zapateado. ¿También le entras? También. Bailamos el zapateado, sí. Ah, perfecto. Muy bien. Así es. ¿Cuál es tu comida preferida? El pozole. El pozole. Me encanta el pozole. ¿Cocinas? Sí. Sí. Sí, sí. Muy rico seguramente, ¿no? Es su trato. Muy bien. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir más de Erika? Erika tiene muchas inspiraciones, tengo metas. ¿Sueños? Tengo muchos sueños. Yo quisiera aprender muchísimas cosas más. ¿Por ejemplo? Me gustaría un trago raro como de construcción. ¿Ah, en serio? A veces he perdido la oportunidad que me dejen aprender. Sí, sí. Yo digo que todas las personas tenemos derecho a soñar, simplemente que a veces nos quedamos en el camino. Claro. Todas las personas que tienen el don de tener ese conocimiento, yo digo que no deberían de enseñar. Incluso ahorita comento a ciertas personas, tengo ganas de trabajar, pero que se diga trabajar, que es un trabajo así físico, puro. Esa es mi inspiración. Pero obvio, como estudié, pues tengo que buscarle a lo que yo estudié, que es la enfermería. Pero tengo muchas metas. Tengo mis hijos y quiero superarme tanto como persona, en todos los aspectos. Claro. Con bastantes inspiraciones. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer un corte comercial, vamos a atender a nuestros patrocinadores y regresamos con más de la charla. ¡Suscríbete al canal! Ahora hay una nueva opción de Internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital, más Internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744, 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora, Internet por fibra óptica y Televisión Digital en alta definición. Cable Plus Digital en alta definición. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado. Cable Plus Digital en alta definición. ¡Suscríbete al canal! En el Estado de México ya iniciamos la vacunación contra la influenza. Si eres adulto mayor, estás embarazada, tienes niñas y niños de 6 meses a 5 años o tienes un padecimiento crónico, no lo pienses. Acude a tu centro de salud más cercano. Protégete y protege a toda tu familia. Recuerda, la vacunación es segura y gratuita. Prevenir es salud. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo, oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuegos y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700 Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a cap.edomex.gov.mx-fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Esta Navidad queremos que sientas la magia de la naturaleza. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y ProBosque, invita a la Feria Navideña Edomex 2021. Un espacio donde encontrarás árboles navideños naturales, adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más. Cada vez estamos más cerca de ti. Este año, visítanos en nuestras tres sedes, Metepec, Ozumba y Valle de Bravo. Asiste con tu familia y deja que un árbol natural adorne tu Navidad. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de Internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital. Más Internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. Cable Plus Digital, ahora Internet por fibra óptica y Televisión Digital en alta definición. Casi, casi tumbas lo que pasan a tu lado. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta Teo Martínez, transmitiendo para el programa de la charla a través de su canal 28 en Tejupilco del Estado de México. Estamos platicando con Erika Carvajal. Ella es regidora número 10 o décima regidora y tiene la Comisión de Salud y Panteones. Nos estaba comentando que es fan de los grupos musicales de música suave, no música romántica, no como temerarios, no como... Erika Vidrio. Erika Vidrio, ¿no? ¿Y quién más? Me encantan también las de Miguel José, es un poquito más... Ok, ok. Sí, tengo variedad. Más pop, ¿no? Sí, más pop, sí. ¿Cómo le comentas? El estado de ánimo. Claro, claro que sí. Pero también escuchas banda, me dices, ¿no? Claro, sí, sí. También zapatea, ¿no? Cuando hay posibilidades. Me encanta la del muchacho alegre. ¿Esta cómo va? A ver, cántala un poquito. Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con mi botella de... Dos cervezas, por favor. Perfecto, pues tenemos la transmisión. Tenemos como un fondo, la verdad, extraordinario. Estamos en las cañadas de Nachititla, concretamente en un espacio que recién se inauguró. Es una caseta de vigilancia, donde pues la gente de probos, que va a estar a la expectativa, en caso de que se dé algún conato de incendio, es un lugar privilegiado. La temperatura es bastante muy agradable. Deberíamos estar a unos 19 grados centígrados. La altitud, estamos a dos mil sesenta y ocho metros sobre el nivel del mar. Eso dice el altímetro de Google. Y pues tenemos que confiar, confiar en él. Platícanos, Erika, ¿qué viene? ¿A qué te vas a dedicar cuando entregues el trabajo a los luvianenses? ¿A qué te vas a dedicar ese primero de enero del 2022? ¿Qué va a pasar con Erika? Pues Erika tiene que seguir para adelante. Mi plan es que me contraten, buscar trabajo, espacio, plazas en el sector de salud. No sé si vaya a seguir en la administración, no sabemos aún nada, pero igual hay que tener varias opciones. Si me consideran para seguir en la presidencia, no sé en qué área, pero si no quedo ahí, es seguir abriendo camino en el sector de salud. Perfecto, muy bien, perfecto. ¿No dices que vives en luvianos? En menos centro de luvianos. Es un lugar donde se dedican a la agricultura, se dedican al comercio y también gran parte de los luvianenses se dedican a la ganadería. ¿Es correcto? Correcto. Dinos algo, Erika. En la comisión que te asignaron, ¿cuál fue tu trabajo? Las gestiones. ¿Se cumplió lo que tú anhelabas, lo que tú pensabas hacer? No todo. Mi meta era gestionar un hospital, o al menos que se nos apoyara con la infraestructura del hospital municipal, pero no lo logramos. Solamente gestiones de ferias de salud, acopios de medicamentos, algunas sillas de rueda, aparatos auditivos, pero no fue lo que estaba planeado. Esperemos que en esta próxima administración lo logren los siguientes compañeros que vienen. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Para finalizar la entrevista, Erika, ¿quieres mandar un mensaje a la gente luvianense que nos está viendo a través del Canal 28, a través de la plataforma de YouTube? También, por supuesto, a través de redes sociales y a través de Facebook. ¿Qué mensaje tienes para todos los luvianenses? Pues, es bonito vivir. Hay que pegarnos, hay que tener metas largas, medianas y a cortos plazos para poderlo lograr y no frustrarnos porque la vida está complicada. Las metas, a veces nos ponemos unas metas muy difíciles y se nos complica y nos desesperamos. Entonces, metas y nunca dejar de sonreír porque eso es vida. Eso es vida. Y sobre todo, no hay que descuidar a nuestros jóvenes. Hay que aplicar el deporte y estar con ellos. Perfecto. Muy bien. ¿Quieres aprovechar el espacio para mandar un mensaje o un saludo a alguien especial? No, solamente... ¿Algún familiar, algún conocido, conocida? Bueno, lo dudo que me vaya a ver, pero igualmente a mi hijo. Se llama José Zabaleta Carvajal y él se encuentra en Virginia. Por si un día me llegas a ver, hijo, te quiero mucho. Te vamos a compartir el link en YouTube para que tú se lo puedas compartir a tu hijo. No tenemos dificultad. Vamos a pedirle aquí a nuestro buen amigo Alex que nos haga ese favor y con gusto te va a estar viendo hasta el estado de Virginia, allá en la Unión Americana. Así es. Se los agradezco mucho. Pues, de mi parte, fue todo. Les agradecemos muchísimo el que nos estén viendo a través de su televisión o a través de su dispositivo móvil. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 9 de la noche a través de su canal 28. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cédica. A usted. Y que... Un placer. Estamos en frecuencia. Un placer. Gracias.